Bueno, hoy vamos a enseñar una novedad que tenemos, es unos plomitos que vienen con unas gomitas, son esta cajita que viene con unas gomillas, unas gomillas verdes en la punta y viene ranurado por el centro. Entonces son muy fáciles de cambiar el plomo cuando queremos poner más plomo o menos plomo, pues no tenemos que hacer desmontar toda la pareja. Esto se monta con dos topes de silicona, uno por arriba y otro por abajo, por ejemplo, y cuando quieres cambiar a un plomo más pequeñito, por ejemplo, pues buscamos aquí, vamos a buscar uno más pequeño, le quitamos, le quitamos las topitos verdes, las cónicas de los lados, este no tenemos que desmontar nada, sino sacar los topes también de los lados, ya sale el plomo porque está ranurado por el centro y metemos uno más pequeño, metemos los dos clics de los lados y ya tendremos un plomo más pequeño montado. Queremos montar otra boya más grande porque se nos metió el mar o lo que sea tal, pues quitamos las dos cosas de los lados, metemos el plomo más grande, metemos así y ya estaría el plomo más grande puesto. Es muy sencillo de usar y la verdad que para ir cambiando de gramaje de boya viene muy bien el sistema. Bueno, nada, hasta luego. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste y les sirva. Si les gusta, pues acuérdense de darnos un like. Si no quieren perderse ninguno de nuestros videos, suscribirse a nuestro canal. Y nada, aquí les esperamos en Hierro Sport para todo lo que ustedes necesiten y buena pesca y buen fin de semana.